Se dice de mí Se dice que soy chueca, que camino a lo más lejos Que soy fiera y que me muevo con un aire compadrón Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Llegando la noche Recién te levantas Y sale su fano a buscar un peguén Inclusive con orgullo tu estampa elegante Sentado muy muelle en tu regia va Que paseas por Corrientes Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando la parra de las madrugadas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Ya no tengo la dulzura de sus besos Pago sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz Será la dueña de sus besos Que dan toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos Tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero No lo puedo remediar Cantando Yo le di Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto Yo canto Mi dolor Cantando Lo encontré Cantando Lo perdí Porque no sé llorar Cantando En el Morir Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverá Si desde el día En que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía De mi barrio Llevo en mí Será por eso Que del todo No, no me fui La esquina El almacén El piberío Lo reconozco Son Algo mío Ahora sé Que la distancia No es real Y me descubro En este punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre El corazón Mirando al sur Mi barrio Fue una planta De jamín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día En que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo El corazón Mirando al sur Mi barrio Mi barrio En que me fui En que me fui Con la cruz Mi barrio